Ah, hola, ¿por qué está todo blanco y negro? Porque vengo del año 1950 a maquillarte como nos maquillábamos en ese entonces Antes no había base de maquillaje líquida, así que polvito por aquí, por aquí, por aquí Para la ceja, un lápiz y ya está Labial rojo, no puede faltar, a ver, es así, eso Y un poquito para tus mejillas, porque no había blush en ese entonces Si no tienes un fleco como este, no eres de los 50 Espera, faltan tus lentes retro